Hola gente, bienvenidos a un capítulo más de la Matrix del Misterio. Hoy tenemos un invitado que es investigador de fenómenos paranormales, también es escritor, tiene un sitio ahí que es bien conocido, donde escribe acerca de un montón de cosas súper interesantes vinculadas desde el fenómeno Omi, el chamanismo, el misterio. Así que bueno, le vamos a presentar, él es Gustavo Fernández. ¿Cómo está Gustavo? Ishtar, querida, ¿cómo estás vos? Un saludo cordial para vos, para tus seguidores y gracias, gracias por darme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Fantástico. Bueno, hace ya muchos años que grabamos una entrevista en vivo en el pueblo Encanto, Capilla del Monte, y nunca más grabamos con Gustavo, para toda la gente que es nueva en el canal estos últimos años. Muchas gracias en primer lugar a Ishtar por esa calidez que siempre te caracteriza. Bueno, a la gente que no me conoce, yo soy básicamente lo que Ishtar comentó, un escritor, un investigador de temas paranormales. Comencé mi camino hace muchos años ya en el campo de la ufología y naturalmente, yo he sentido que eso ha sido un proceso natural, he ido migrando, esto me ha ido, no migrando en realidad, se ha ido expandiendo al campo de la investigación parapsicológica, de las sabidurías ancestrales. Hoy en día mi actividad es estar al frente de dos agrupaciones, una de investigación y difusión, precisamente de las sabidurías ancestrales, Casa del Cóndor, con la cual viajo, bastante seguido a distintos países, a dictar precisamente formaciones y guiar retiros vinculados a estos conocimientos, especialmente una línea en particular que es el conocimiento ancestral tolteca. Esto nos ubica en el México prehispánico, un espacio filosófico de conocimiento y también práctico, ceremonial, al cual me acerqué hace bastantes años, más de 14 años atrás, en principio por un mero interés, si se quiere, atropológico, folclórico, y realmente me atrapó y empecé a dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo a la difusión del mismo. La otra agrupación, en realidad son tres, es el Centro de Harmonización Integral, una entidad dedicada a dictar talleres vinculadas a estos temas, para psicología, esoterismo, autodefensa psíquica. Además de eso, estoy al frente del portal, en internet, alfilodelarealidad.com y con los miembros del portal, somos un equipo con dos entreneables amigos, Emanuel Giudice y Alberto Quique Marzo, también comandamos un grupo de investigación del fenómeno OVNI, el IPEC, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos. Así que mi vida transcurre entre investigaciones en el terreno paranormal, ufológico, viajes para el dictado de talleres, dictado de cursos, y voy encontrando por ahí espacios para escribir artículos, grabar podcasts y videos que vamos subiendo a nuestras redes. Y por supuesto, lo último, pero no lo menos importante, hacerme el tiempo como para atender la requisitoria de amigos y seguidores. Perfecto, ¿no? Impresionante todo lo que haces. Yo sigo las publicaciones de Gustavo hace muchos años y la verdad que se nota que sos una persona despierta con un interés, una curiosidad por el misterio que no te abandona y que te ha llevado a verdaderas hazañas, a viajar. Has estado en un montón de países, ¿verdad? Sí, no sé, el término hazañas es, te lo agradezco, pero es un poco quizás rimbombante, exagerado. Sí, yo he, afortunadamente, esta no es una cuestión de fortuna, sino de voluntad o de casi tosudez. Soy taurino y eso me define en que cuando me empecino en llegar a algún lugar o lograr algo, digamos que uno tiene resto para enfrentarlo. Sí, habré visitado, no sé, cerca de una veintena de países. Siempre digo que lo más interesante, sin embargo, no es la cantidad de países que he visitado, Ishtar, sino lo mucho que he regresado a algunos de ellos. Porque uno puede visitar una ciudad, un país, tres días y luego clavo un alfiler en el mapa y dice, ah, estuve en Burkina Faso. La pregunta es, bueno, pero ¿conocés Burkina Faso? ¿Caminaste Burkina Faso? Entonces, yo siempre digo, yo a México, por ejemplo, ya he efectuado 16 viajes, en algunos casos, de más de dos meses de estadía allí. Bueno, a otros países, Ecuador, ocho veces, Chile, creo que once o doce veces, España seis, también he estado en Egipto, en la India. O sea, a veces, digo, lo interesante no es la cantidad de países, siempre digo, es como la gente que va a Cancún, ¿no? A un all inclusive y regresa y te dice, ¿conocí México? No, no conociste México. Conociste una playita, ¿no? En un extremo. Lo interesante es cuando uno deja de ser turista y se transforma en viajero. Camina, come en los mercados populares, usa el transporte público. Y en ese concierto, muchos de esos viajes fueron, como decíamos, para el dictado de actividades. Pero muchos, muchos, fueron de exploración, de investigación. En abril de este año, estuve en la Cueva de los Tayos, que fue, como digo yo, un sueño del pibe, ¿no? Estas ilusiones acunadas, quizás, desde la adolescencia, que lo importante es, años más o años menos, lograr llevarlo adelante en alguna instancia en la vida. Y, bueno, en muchos otros lugares, donde he llevado a cabo estudios y investigaciones, que luego volcamos en nuestros artículos y en nuestros trabajos en al filo de la realidad. Sí, así es. Esa justamente es la parte que a mí más me interesa. ¿Qué has podido sacar el limpio de tantas culturas que has conocido? Vamos a arrancar, ya que la has mencionado, por la Cueva de los Tayos. ¿Qué hay exactamente en la Cueva de los Tayos? ¿Hay un portal? A ver, voy a responder tu inquietud, comenzando por la Cueva de los Tayos. Sin embargo, cuando dijiste, bueno, ¿qué has sacado en conclusión de todos tus viajes? Iba a comenzar por otro lugar, ¿no? Pero voy a satisfacer la curiosidad puntual sobre los Tayos, después hablamos de nosotros. A ver, en primer lugar, sería muy pedante de mi parte, muy soberbio, decir que porque nosotros tuvimos el 22, 23 y 24 de abril de este año en la Cueva de los Tayos. Para quienes no tienen mucha información, la Cueva de los Tayos es un sistema muy extenso de galerías subterráneas, hasta el punto donde se la conoce actualmente de 3.8 kilómetros, pero se sabe que es mucho más, solo que no ha podido ser recorrido, ¿no? Por la complejidad del terreno todavía. Supuestamente descubiertos en 1968 por un húngaro argentino llamado Janos Morix. Digo supuestamente porque él hace la denuncia formal del descubrimiento, pero luego se supo que con anterioridad había sido ya visitada por un par de exploradores. Y mucho antes conocido por la etnia indígena que tiene el control del lugar, los Yuaras, o los Yuar, como habitualmente se lo conoce. Morix, en primer lugar, y luego un par de investigadores, Petronio Jaramillo y el argentino Julio Goyenaguado, denunciaron que en ese sistema de galería habrían visto, habrían encontrado una serie de planchas metálicas de oro, de plata, de cobre, con simbología, en algunos casos, remota, arcaica, en el tiempo. Algo así como una biblioteca de conocimiento de civilizaciones desparramadas por todo el orbe. Esto nunca ha sido cotejado. Existen, quiero resumir muy sintéticamente, varias corrientes de opinión. Una corriente que dice que sí, que eso está, pero vaya a saber si no estará en alguna cámara o galería que aún no haya sido explorada. Otra corriente de investigadores dice que todo esto se lo inventó Morix. Aclaro que estoy en absoluto de acuerdo con esta segunda mirada. Una tercera corriente de investigadores dice que en realidad esa biblioteca existe, pero está en otro lado. Y que todo eso fue una especie de montaje para informar, no a la opinión pública, sino a ciertos círculos de poder, pero no hablo de poder político, hablo de poder esotérico, que se habían encontrado, pero dando una ubicación errónea para desviar la atención. Y una cuarta línea de investigadores sostiene que en realidad la supuesta biblioteca metálica no existe materialmente, sino que es una manera metafórica, simbólica, de expresar que en el lugar se accede a un tipo de conocimiento. Ishtar decía recién que ahí hay un portal, y está muy instalada esta idea, algunos viajeros que han llegado al lugar. Yo quiero desangelar un poco este tema de la Cueva de los Tallos, porque uno ve por ahí algunos videos en YouTube, nosotros tenemos en nuestro propio canal, en YouTube, al filo de la realidad, un extenso informe sobre esto. Y yo comentaba en varios casos que uno suele ver videos de viajeros que llegan al lugar y te cuentan la historia como una aventura en Indiana Jones, en el peligro de los indios, jíbaros, porque los yoharas son los famosos jíbaros reducidores de cabeza, y están obviamente aculturalizados. Tienen como todavía ciertas, yo diría ciertas manías cosas muy particulares que comentamos en nuestros trabajos, pero ya no andan reduciendo cabezas. Entonces se presenta esta idea, como que se llega en situación de peligro, poniendo la vida a riesgo en cada paso, esto no es tan así. A ver, lo voy a poner en estos términos, yo tengo 64 años, si yo puedo ir y volver a costa de un esguince, debo decirlo, porque me esguince un pie en una caída dentro de la cueva, pero pude seguir adelante, el lugar es llegable, es transitable, pero sí, sí, el esfuerzo físico y mental es absolutamente límite, es absolutamente extremo. No es una cuestión a lo Indiana Jones, como decía antes, pero tampoco es un paseo turístico. El equipo que me acompañaba estaba integrado en su mayoría por chicos y chicas de entre 20 y 40 años y ellos mismos decían, por favor, esto es extremo en cuanto a exigencia. ¿Por qué digo extremo en cuanto a exigencia? Piensen los que somos ya mayorcitos. Pero es una cuestión de voluntad. Piensen ustedes que para llegar al lugar ustedes tienen que partir de un pueblo, Nimón y Danza, que está a unos cuarenta y tantos kilómetros de la entrada de la cueva, llegar a un río, esto se encuentra en el estado o en la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador, ¿no? Hacer por canoa una cantidad de kilómetros por ese río, literalmente en canoa, no hay otro tipo de embarcación, y luego llegan a una playa donde tienen que ascender una montaña cubierto por una vegetación extremadamente exigente hasta la comunidad Yuara, que son los guardianes de la Coda de los Tachos. previamente al llegar al lugar hay que tomar contacto con la comunidad, pedir la autorización para ingresar, porque en ese sentido sí son sumamente estrictos a un ámbito, un territorio que ellos consideran sagrado. Creo que es mucho más extenuante físicamente ese recorrido hasta la boca de la cueva, quizás que el trabajo en la cueva en sí. Piensen ustedes en una pendiente lodosa, permanentemente lodosa, permanentemente embarrada. Cuando nosotros fuimos hacía un mes que no llovía, pero el barro no llegaba casi igual hasta las rodillas porque la cobertura de la vegetación impide que el suelo se seque. Un barro, un barro, perdón, putrefacto con muchas alimanias de las que hay que cuidarse. Hay un tipo de hormiga que tiene este tamaño, se llama hormiga bala porque la mordedura de la hormiga duele tanto como un balazo. De hecho, una de las chicas del equipo cuando regresábamos cometió el error de no estar usando, se habíamos salido de la cueva y estábamos ya en la selva y cometió el error de quitarse los guantes de policarbonato que usamos de protección, se apoyó en un árbol y había una hormiga bala y estuvo seis horas con fiebre, con hinchazón de la mano y con un dolor extremo que después desapareció sin secuencia. Serpientes que no tuvimos ninguna situación desagradable pero uno tiene que estar caminando con un ojo atento. Una pendiente que es entre 45 y 60 grados en todo momento. Hay una sola área horizontal donde uno puede detenerse a reposar, a descansar y continuar el camino. son unas tres horas más o menos de ascenso, calor y humedad. Máximo calor y máxima humedad. Y cuando uno va ascendiendo donde el descanso es detenerse en el lugar donde está, recuperar el aire y seguir caminando, no hay manera de sentarse, no hay un lugar donde recostarse, en todo momento casi hasta las rodillas en barro, en lodo. La mitad del ascenso ese barro que te pega la bota, que cuando uno pega el golpe para levantar el pie muchas veces la bota se queda en el barro o logra retirar el pie y trastabilla y llegamos embarrados a la comunidad de la cantidad de veces que uno cae. Y la segunda mitad del ascenso un barro arcilloso tremendamente resbaladizo, por lo cual uno hace 10 metros hacia arriba, baja 5, tiene que volver a hacerlo. Esa es realmente extenuante. La cueva en sí es magnífica, es fantástica, es maravillosa, es impresionante. El descenso es una caída libre de 65 metros que se hace con Roldana, se hace en Rapel y luego en el interior las galerías y las cámaras que se extienden como dije antes por más de 3 kilómetros. Hay áreas que hacen pensar seriamente en una intervención no sé si decir humana, pero una intervención artificial, el llamado Arco de Morix, una especie de dintel entre dos galerías donde hay muchas características, no solo la apariencia, porque uno no es geólogo y la apariencia a veces confunde, eso parece artificial y termina siendo natural, pero ciertas características de la digamos de la arquitectura de ese lugar tienen mucho de artificial, pero hay muchos misterios, enigmas y fenómenos que dan para pensar. ¿Es un portal? Hay personas que han llegado y dicen sí, porque aquí nosotros sentimos la presencia de entidades que nos dejaron un mensaje que este es el portal de entrada A. Yo soy un investigador de campo, no descalifico, no desprecio a los sensitivos contactados, canalizadores, mediums, llámenlos como quieran. Lo que digo es su información es espiritual, por lo tanto es vivencial, personal e intransferible. Es decir, ¿creo o no creo lo que esa persona dice? Alguien dirá aquí, bueno, todo depende de lo que te resuena. Está bien, pero yo soy investigador de campo. Entonces, si se pide mi observación, siempre digo, no despreciemos esa información subjetiva, pero no perdamos de vista que es subjetiva. Esto tiene que cruzarse con datos objetivos. ¿Y qué es lo objetivo que observamos en el lugar? Voy a hacer una rápida enumeración. Cada punto requeriría, y no voy a abusar del tiempo de ustedes, un programa exclusivamente sobre ello. Punto número uno. Una de las galerías lleva a otra chimenea. Las chimeneas son estos conductos, como aquel por el cual se ingresa, solo que este es mucho más alto, de casi 100 metros, que es el único punto donde entra luz exterior por dos horas por día, porque el sol pasa justo sobre la vertical de ese ducto, ¿no? De esa chimenea. El rayo de luz que penetra apenas ingresa a primera hora de la mañana, impacta en un grupo de rocas, que, esto lo dicen los arqueólogos oficiales, no lo digo yo, ha sido alguna vez un altar, inclusive se han encontrado restos de ofrendas en ese lugar. recordemos que desde hace unos 600 años que llegaron a la zona los yoharas provenientes de las profundidades del Amazonas, antes en el lugar se supone que había otros pueblos, otras etnias, los yoharas descendían, descendían con lianas, en el interior de esa caverna que a capturar los tallos, es decir, los tallos son un tipo de pájaro ciego que vive solo en esos lugares que produce una especie de exudación aceitoso grasosa de sus plumas y que eso se recoge para hacer candelas, velas, antorchas y además la carne es comestible y dicen los yoharas muy rica, ¿no? Entonces, evidentemente ellos descendían y usaban ese lugar como altar y ahí nosotros comprobamos una cosa interesante. Antes de que la luz entrara porque uno en el fondo de la cueva pierde la noción del día y la noche en realidad es una noche permanente entonces se maneja casi con otro reloj ¿no? el biológico yo había hecho hacer un relevamiento radiestésico con las famosas varillas radiestésicas que ustedes conocerán en el lugar y habíamos encontrado una línea de energía que partía del altar y se dirigía hacia un punto de esa de esa galería a cada tantos metros dos metros tres metros seis metros encontramos el cruce perpendicular de otras líneas de energía e inclusive recuerdo que hice que varios de los compañeros se pararan en esos puntos donde encontrábamos esos cruces de energía y ahí tenemos la referencia ¿no? de una línea recta que partía desde el altar y penetraba cuando el sol ingresó en esa primera hora de la mañana y durante esas dos horas su rayo de luz se movió en el fondo de la cámara hasta que desapareció porque salió de la vertical de la chimenea el rayo de luz del sol recorrió exactamente el camino lo primero que tocó fue el altar y recorrió exactamente el camino de la línea de energía que habíamos determinado previamente ¿qué significa esto? bueno evidentemente significa que de alguna manera los yoharas conocían que en el lugar había una particularidad que la luz del sol en su recorrido lo hacía sobre una línea de energía lo cual significaría que los yoharas conocían el concepto de línea de energía y de alguna manera sabían dónde se encontraba por eso en el punto de inicio colocaron el altar lo segundo que tendría que relatar es algo muy original porque lo realizamos nosotros por primera vez que ocurrió en un experimento que hicimos en la cueva han ido grupos antes lo mencionaba pero nosotros le dimos un valor agregado hicimos una ceremonia de ayahuasca en lo profundo de la cueva los yoharas de la comunidad una especie de familia expandida múltiple liderados por su cacique que es al mismo tiempo chamán chamán de la tribu se llama se llama el señor Don Bosco yo les decía que son muy cuidadosos de cuidar el lugar por ejemplo ellos entre las exigencias que demandan para permitir que se ingrese a la cueva es presentarse en la comunidad y todos los miembros de la expedición que vaya a descender tienen que recibir una pintada ritual en el rostro y tienen que recibir un nombre indígena que el chamán le da a cada uno me explico es decir todos nos pusimos ahí en fila entonces vino el chamán nos pinta el rostro y nos da un nombre ¿para qué es eso? para que cuando estamos descendiendo gritemos tres veces nuestro nombre indígena porque el nombre y las pinturas hacen que los espíritus de la cueva nos reconozcan como iguales o como personas autorizadas a ingresar en realidad señalan esto lo hacen por nuestra propia protección entonces cuando le planteamos al jefe del clan este mi idea podríamos encontrarnos que el jefe del clan que es el que prepara la ayahuasca la lianita ¿no? y guía la ceremonia cuando se quiere realizar en la aldea ayudar es decir en superficie podemos encontrarnos con que dijera no y agradablemente nos encontramos que dijo bueno muy bien hagamos eso con la condición dice él que yo descienda a la cueva y guíe la experiencia esta experiencia ahí no la pueden hacer solos bueno el pobre señor lo llevamos con nosotros en realidad lo hicimos bajar después porque uno baja al comienzo y permanece los tres días adentro el esfuerzo de subir y bajar es demasiado como para estar rotando ¿sí? todos los días entonces uno baja con provisiones con tiendas con todo lo necesario para permanecer ese tiempo y algo de más por si surge algún inconveniente y uno queda demorado más tiempo ¿no? y entonces él bajó ya con la la ayahuasca preparada y realizamos la ceremonia dentro de la misma que iba a ser una experiencia sabíamos muy especial porque una cosa es respetando la idiosincrasia del trabajo con la plantita sagrada hacerlo en superficie en la selva donde es el medio natural del espíritu de la planta y otra cosa es hacerlo 100 metros por debajo del suelo ¿no? en el pleno corazón de la montaña e hicimos la experiencia la experiencia fue muy interesante nosotros hemos publicado algunos artículos y algunos podcasts porque todo no se puede resumir de una sola vez inclusive compartiendo relatos de algunos de nuestros acompañantes todos tuvimos algunas experiencias personales pero quiero llamar la atención para no aburrir excesivamente con este tema en qué es además de esta originalidad de hacer la experiencia de ayahuasca en el interior de la cueva que es lo extrañamente original que nos ocurrió dije recién prácticamente todos tuvimos diría todos experiencias personales algunos más intensas otras más quizás superficiales pero ocurrió y esto ninguno o por lo menos ninguno de nuestro grupo tenía conocimiento previo que pudiera ocurrir que tuvimos sueños y visiones compartidas doy ejemplos apenas comenzamos con la ingesta lo hacíamos sentados ahí en casi una especie de semicírculo muy amplio éramos un total de 15 personas la ayahuasca no impacta inmediatamente en el organismo pasa media hora 20 minutos 40 minutos hasta que empieza a producir los los primeros efectos uno yo estaba sentado como todos en el suelo obviamente en la caverna sobre el techo a unos 40 metros de altura sobre nuestra cabeza y las paredes de la galería la más próxima detrás mío a unos 30 metros la que tenía enfrente estaría a unos 40 o 50 metros esa galería enorme se llama precisamente la catedral no gratuitamente entonces yo recuerdo teníamos una una lámpara porque no se puede encender fuego ahí abajo teníamos una lámpara para darnos luz para vernos para movernos yo miraba en las sombras que la lámpara proyectaba en la pared de la caverna ¿no? este y decía recordaba el Luritorco precisamente porque parecía formar el filo de una montaña y recuerdo que dije que parece el Luritorco antes del amanecer y mientras estoy mirando la sombra veo que el techo de la caverna literalmente desaparece y veo un cielo tachonado de algunas estrellas y con nubes blancas ¿vieron cuando sobre un pueblo de una ciudad pasan nubes bajas de tormenta que reflejan la luz de la ciudad entonces una la ve muy blancuzcas aunque el cielo esté negro bueno veía eso retazos de nubes estrellas pero yo estaba perfectamente consciente y perfectamente consciente que estaba alucinando yo miraba eso y digo evidentemente estoy alucinando porque está el techo de la de la cueva por encima no puedo estar viendo el cielo bueno sencillo al otro día conversando intercambiando todos con todos uno de los dos técnicos en espeleología espeleología es el descenso a cavernas que eran los técnicos que contratamos para que nos den todo el acompañamiento y el soporte técnico Wesley cuando yo comento esta experiencia me dice asombrado porque nos dimos cuenta ahí que había ocurrido en el mismo momento que él estaba viendo exactamente lo mismo y es donde nos dimos cuenta a raíz de de que otros chicos y chicas empiezan a aportar su punto de vista que varios habíamos empezado a compartir los mismos sueños y visiones por ejemplo en un momento cuando avanza la noche uno de los efectos de la ayahuasca es que hace descender mucho la temperatura corporal uno tiene mucho frío rápidamente entonces me levanto y le digo a Don Bosco el chamán que estaba vestido ritualmente y tengo que decir fue maravillosa la templanza de este de este caballero que durante toda la noche estuvo de pie vigilándonos a cada uno de nosotros acompañando aquel que quería vomitar si alguien necesitaba ir al baño porque desplazarse en ese estado uno está mareado confundido otra esta villa estaba este hombrecito acompañando a cada uno hasta no puedo decir el amanecer del otro día porque no había luz pero bueno la idea se entiende entonces a un gesto le digo a Don Bosco me voy a mi tienda y me voy a mi tienda y me acuesto a dormir cuando me estoy acostando a dormir llega uno de mis compañeros de tienda José Luis ingresa también me dice ¿cómo estás hermano? bien digo pero con frío con sueño voy a tratar de dormir yo también me dice y se acuesta en su saco a dormir en su bolsa a dormir y se duerme inclusive creo que se durmió antes que yo me duermo y sueño muy claramente con que aparece una anciana pequeña delgadita de largo cabello blanco este muy injusta ¿no? muy 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 arrugadita que con una enorme sonrisa se acerca y me dice las respuestas que buscas aquí hoy no las encontrarás pero el camino es la ternura tanto es así que yo en algún momento de la noche me despierto recuerdo esto digo que lindo mensaje bueno veremos cómo lo interpreto al otro día intercambiando José Luis mi compañero relata que apenas se duerme es decir prácticamente junto conmigo sueña a una señora anciana de largo cabello blanco vestida de blanco igual que la que vi yo muy delgadita morenita que con una enorme sonrisa se acerca en el sueño y le dice las respuestas que buscas hoy no las encontrarás aquí pero el camino es la alegría observen que ternura alegría literalmente los dos contextos y los dos mensajes son exactamente el mismo pero esto insisto se repetía con todos es decir por alguna razón que podemos especular la experiencia con la planta sagrada en la caverna nos conectó colectivamente para compartir visiones esto me lleva a mí a suponer que el lugar tiene las características habría que discutir si artificiales o naturales para ver un portal pero no en el sentido de la película Stargate no que se va a abrir un círculo luminoso y uno pasa a otra dimensión sino para que la propia mente o el propio espíritu penetre en otro plano era uno sentía que estábamos hermanados en espíritu porque durante esos tres días sentíamos que lo que le pasaba a uno nos pasaba a todos agradable o desagradable y un último comentario final hablé de los pájaros de los tallos estos pájaros no tienen un trinar agradable todo lo contrario tienen un grasnido potentísimo y sumamente desagradable y no se detienen las 24 horas miles y miles de pájaros gritando sobre tu cabeza las 24 horas yo dije que era una cuestión los tallos la cueva de más voluntad psíquica que física y me refería a esto porque ese esfuerzo para llegar y obviamente para regresar después les puedo asegurar que es una anécdota al lado de escuchar 24 horas miles y miles de pájaros gritando uno se dice por favor que se callen 10 minutos porque vamos a enloquecer bueno no sé si enloquecimos o enloquecimos más de los locos que ya estamos pero no se callan en ningún momento pero cuando uno empieza a escuchar con atención se da cuenta de una cosa digo se da cuenta no es que parece muy particular empieza a diferenciar los granidos los yoharas dicen tienen 18 tipos de granidos distintos hablando de los pájaros y es la manera en que se comunican entre ellos y nuestros chamanes saben hablar con los tallos en su idioma lo cual significa no solo que conocen los granidos sino saben cómo manejarlos y dialogar con el animal uno cuando empieza a escuchar solo puedo decirlo de esta manera porque esto sí es muy personal lo único que puedo decir para transmitirlo es gente vayan a los tallos y vívanlo uno tiene la fuerte sensación de que entienden de lo que están hablando se comprende la idea hay una investigación que estamos haciendo en este momento tendremos resultados supongo en unos meses que es nosotros obtuvimos muchas grabaciones de los tallos obviamente ¿no? y podemos compartir alguna ahora aquí y lo que estamos investigando es si el sonido no provoca una modificación del estado de conciencia no altera el estado de conciencia por ejemplo induciendo un estado alfa y las percepciones propias de ese estado impresionante la verdad que escucharte te zambulle realmente en ese lugar en esa cueva misteriosa te cuento que hemos tenido en el canal a un joven que fue varias veces estuvo varias veces en la cueva de los tallos Raúl Cabrera bueno que fueron hicieron un documental que cada persona que que está en la cueva te cuenta una experiencia totalmente diferente lo llamativo cuando te escuchaba me acordaba el relato de Raúl ellos hicieron una meditación con unos cuencos llevaron abajo unos cuencos y comenzaron a manifestarse unos seres muy impresionantes que eran como aritas incluso lograron captar algunos de ellos y esa experiencia la tuvo todo un grupo y lo que nos acabas de contar es este tipo de experiencias como colectiva como que la cueva tiene una sorpresa reservada para cada grupo en particular la historia perdón la historia que cuenta Raúl se refiere si también a una observación que prácticamente todos los grupos nosotros también hicimos en un lugar que se llama el anfiteatro se llama así porque la roca parece un gran circo romano un anfiteatro apagamos todas las linternas ahí la única luz posible es la que uno lleva con sus equipos y se hace una meditación y es verdad es verdad pasados cinco minutos no más de eso en esa oscuridad de la caverna que es como mil noches sin luna ni estrella intensa uno empieza a ver puntos de luz que se van moviendo de un lado al otro conversando con los con el equipo técnico que habíamos contratado y que lo había visto en otras oportunidades inclusive habían tomado fotografías ellos mismos dicen todavía no podemos definir si es algo espiritual voy a hacer una observación sobre lo espiritual enseguida o son luciérnagas yo les decía realmente este no es el medio digo el medio físico para que haya luciérnagas todos los que vivimos en territorios donde hay luciérnagas sabemos que hay como ciertas condiciones y realmente ese no es pero aunque alguna lo fuera hay luces que se comportan recuerdo por ejemplo una que me llamó enormemente la atención porque yo empecé a este a golpear el brazo de las personas que tenían a mi lado estoy mirando hacia arriba supuestamente hacia el techo ahí en el anfiteatro que veo una luz roja que apareció de golpe muy intensa como la de los los posicionamientos en los edificios torre para la aviación ¿sí? bien intensa entonces en algún momento digamos como nos relajamos de la meditación si bien quedamos en una actitud respetuosa de atención y le digo a los chicos a mi lado veo una luz roja y me dicen de ambos lados sí yo también yo también o sea todos estamos viendo la luz roja esa inmóvil cuando decidimos continuar y encendemos todos nuestros equipos y alumbramos ese lugar bueno encontraré algún tipo de mineral iluminaremos alguna particularidad de la roca algo nada era roca lisa y todos vimos no un chispazo de luz roja un foco rojo definido suspendido en ese en ese lugar cuando estábamos ya por salir de la cueva por salir implica todas unas horas de preparación bajar sogas roldanas ¿no? me puse a conversar con don Bosco con el chamán ¿no? y en un momento le pregunto Bosco ¿qué cree usted que pasa en esta cueva? porque habíamos desarrollado como cierta naturalidad sería porque yo era el mayor del grupo ¿no? y se sentía más identificado entonces este y Bosco me dice Gustavo es muy simple son seres espirituales que vivían aquí ya no están porque se fueron a otras casas ¿dónde están esas casas? le pregunto en otras cuevas en la selva es verdad la selva está llena entrando en el amazonas en el oriente amazónico como le dicen llena de cuevas se fueron a otras cuevas pero vuelven para cuidar este lugar que era de ellos y ver quiénes somos nosotros lo mismo que si yo me fuera de mi choza de mi casa a una casa nueva pero cada tanto regresar a mi vieja casa a verles a ver quiénes la están ocupando ahora para ellos es tan sencillo como eso y recuerdo que conversaba después con el grupo y les digo quizá nos estamos haciendo bola con teorías complicadas ¿no? esta cosa multidimensional y tal vez la explicación más sencilla la tenemos frente a los ojos y es esta que nos comenta claro explico porque para los yoharas eso es solamente una cosa arutam ¿qué es arutam? arutam es Dios arutam es magia arutam es el espíritu de los difuntos arutam son seres espirituales es decir esos términos en realidad son exóticos al lugar ajenos al lugar no tengo que explicar yo de dónde vienen los términos tienen que explicar quienes lo usen los yoharas hablan solo de arutam arutam es la magia que tiene en lugar arutam es las entidades que están en lugar arutam es el dios de los cielos ellos usan un solo término para todo eso no le dan denominaciones diferenciadas ¿se entiende? y otra pregunta te hago ya para ir cerrando el tema del agono de los tallos ¿pudiste formular la pregunta en algún momento ya sea en alguna meditación o en algún sueño en la cueva acerca del pasado de las personas que se refugiaron en esa cueva? me refiero a alguna civilización ancestral que pudo haberse refugiado ante un evento sobre la superficie de la tierra dos observaciones respecto a tu pregunta mi querida amiga la primera de ellas si yo lo planteara como tú lo dices pudiste preguntar sobre las personas que se refugiaron significaría el preconcepto de que hubo personas que se refugiaron ¿se comprende? alguien puede decirme bueno pero yo leí a Erich von Däniken y seguro que se refugiaron bueno no lo sé felicito que otros tengan las respuestas yo me sigo haciendo preguntas y en segundo lugar recuerda lo primero que me dijo la anciana que se aparece en el sueño no encontrarás hoy las respuestas que buscas aquí entonces sería insisto pedante y soberbio de mi parte tratar de forzar la información como para traerte aquí una conclusión mi querida Ishtar la cueva de los tallos es dos puntos ta 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 hay cosas evidentemente lo que recojo es que tengo que seguir investigando estamos programando para comienzos del año que viene un nuevo viaje con otros abordajes porque esto es lo que ha faltado en la cueva de los tallos Ishtar ha habido mucho espiritualismo está bien está bien ha habido algo bastante de arqueología clásica está bien ¿sabes que no hubo? por lo menos nosotros empezamos a hacer una especie de borrador de eso pero no ha habido investigación paranormal que no es espiritualismo y que no es la ortodoxa investigación en arqueología por ejemplo en el próximo viaje ¿qué vamos a hacer? extensas psicofonías y un mapeo que comenzamos pero fue breve un mapeo radiestésico lo más extenso posible del interior de la caverna muchísimas gracias Gustavo Fernández por estar impresionante entrevista aquí en la Matrix del Misterio gracias Ishtar a tu calidez a tu eterna predisposición gracias por la paciencia gracias por la atención a todos tus seguidores y hasta cualquier momento estén bien y sean felices y a tu y a tu y a tu y a tu y a tu